Tres enemigos en el medio. Es un bloque triple, digamos. Ten cuidado, ¿vale? O sea que me esperan otros diez pisos de luchar contra los mismos putos enemigos una y otra vez, de verdad. La cosa de activar ha sido activada. Maravilloso, me parece. Supongo que voy a guardar por seguridad, pero me conste que... Prefiero a los YOLO. Tengo sandalias, que es lo peor que puede pasar. ¿Cuál es mi punto de guardao? Este, vale. Y vamos para arriba otra vez. Y ya digo, hasta que no llegue al final del todo y tenga nivel decente, no voy a luchar contra la muerte. Porque la muerte sí que me da ligeramente miedo. Ah, son tres coserpientes de estas misteriosas. ¡Buena suerte! Parece que está guardando este área. Ten cuidado, es poderoso. No pasa nada, tengo calcetines. No se preocupe, señora. Hacer lo que os salga del pijo. Yo voy a... Mabufu... Tal vez... Luego os analizo, pero es que es tontería de analizarles. No me va a decir nada. ¡Uh! Quita bastante, quita bien, me gusta. Doscientos ochenta he visto por ahí. Once y doce también he visto. Así que por Dios, no vuelva a hacer... Ha tirado una técnica de tío múltiple, el hijo de perra. Pensaba que literalmente no sabía a estas alturas. Han quitado resistencia al fuego. Interesante. Pero el hielo no les afecta. Les afecta, pero no mucho. Diez, diez, diez. El hielo es lo mejor. Salvo que el viento haga algo también. Por ahora me parece que me quedo como estoy. El sur se la pudiera manejar de aquí. Podría tirar técnicas de nivel tres de hielo, pero no puedo. ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso! ¿Estás tirando ahora, de en serio, técnicas más de rayo, hijo de perra, que no las has tirado antes en todo el...? Todos a curar. Todos a curar. No hagáis nada. Ya me encargo yo, por Dios. ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Buen perro! ¡No, perro, no te molestes! Si no, lo vas a quitar. Les quitas onces y dieces. Creo que no os habéis dado cuenta. ¿Puedo hacer más oracle? ¡Conservar SP! Bueno, no, tú no. Tú a curar. ¡Conservar SP! No hagáis técnicas de mierda, cojones. Que la estáis liando. A ver si con eso se enteran de lo que tienen que hacer. Voy a darle al triángulo, eso es cierto, pero creo que la otra cure. Y además, con lo que le he puesto, deberían atacar cuerpo a cuerpo ya. Bien, cúrate tú sola. Egoísta. Nadie le afecta al fuego, me gusta eso. Joder, van a hacer mucho mudón. Bien. El perro creo que ni siquiera le pueden hacer mudón ni a un que quisiera. Es de oscuridad y fuego el perro. Bien. Ahora sí tenemos una estrategia, más o menos. La estrategia es dejarme a mí y ya los mato. Vosotros no os preocupéis. No serás capaz. Tiene menos vida aquí, chico. O sea, cabrona. Y al perro le han quitado todo el SP. Y al perro me mola que le han quitado la estrategia del fuego para nada. Porque al fin y al cabo no lo convierte en punto débil, pero bueno. Bien. El caso es robar muerte. Si ya es que chico, por Dios, no cambies nunca. Va a atacar. O digo, ataca cuerpo a cuerpo para robarme la muerte o algo también, la cabrona. Que la he puesto en cura. Como si lo viera con el que chico a media vida. Romper la defensa al fuego. Otra vez. Que ha hecho un ataque de fuego en todo el combate. ¡Ajá! Chupaos esa. Chuparé cámara yo. Joderos todos. Los enemigos están moviendo más fuertes si tú le dices, uh, copa del rey. ¿Eso puede ser bueno? Para Black Frost. De ti he estado hablando precisamente. ¿Qué hace la copa del rey y por qué me interesa? Algo le va a pasar a la técnica mudo. Ah, sí, ¿por qué no? Sí, mudo es una mierda que no utilizo nunca jamás en la vida. Mudo ha cambiado a Mepatra. ¿Qué coño es Mepatra? Creo que es una técnica defensiva. De quitar estados alterados o algo de eso. ¡Lo hemos hecho! Eso ha sido duro, pero sabía que podíamos conseguirlo. Quedan tres guardianes. ¿Quieres otra carta? Por supuesto que quieres otra carta. Continúa así. Voz misteriosa. ¿Te acuerdas cuando aparecí en medio del piso anterior así sin venir a cuento? Pues ahora otra vez. Bien. Nivel 5. Podemos juzgar todavía más a nuestros compañeros por el hecho de que lleven sandalias con calcetines. Y que eso es de mala persona. Y aparte de un poquito más o más racho, probablemente te has quedado en un granero o algo. Copa del Rey. ¿Qué hace? Si solo tuviera ojos para ver. Seguro que me lo he saltado ya. Ah, no. Suerte y resistencia. Suerte y fuerza. Suerte y magia. Tengo pocas. Creo que me las guardaré. Es posible que eventualmente cambie de persona. Aunque no contéis con ello. Me pasé el juego básicamente con Black Frost. Y puedo volver a hacerlo si quisiera. Porque Black Frost está cheto. Y es el mejor y ya está. El caso es que Koromaru no tiene absolutamente nada. Nada. Cero de SP. Escanaré más adelante y eso. Voy a volver al primer piso y volver a subir para recuperar los SP de forma gratuita. Que al fin y al cabo he subido un piso nada más y no he hecho nada. O darle toda a Black Frost es otra opción siempre. Pero seguramente me haga una persona de cuerpo a cuerpo. O sea que el daño físico se irá para ella. Y otra de... Y a lo mejor otra de magia. Ya veremos. Pero probablemente la de magia acabe siendo Black Frost y que le den por culo a todo. El problema es que no está muy bien subida. No tiene... Buenas técnicas. O sea no tiene las de nivel 3. Si tuviera las de nivel 3 estaría todo hecho. Pero... Como funcionan las fusions aquí no puede hacer otra cosa tampoco. Así que no tiene las mejores técnicas que podría tener. Pero bueno vale ya. Uh mira el siguiente piso. Dos por el precio de uno. ¿Por qué no? Si al fin y al cabo estoy seguro que van a ser los mismos enemigos. ¿Estás cansado? Pues un poco sí. Pero porque me salen siempre los puñetros pajaritos de las medites. No por otra cosa es por falta de variedad. ¡Hombre! Ya hemos llegado. Por fin salen nuevos enemigos. ¡Ataque Mabufula! Bien. Refleja el hielo lo cual me da igual. La de Cristiano es que con a mi mierda. El fuego refleja uno el fuego pero otro es débil. Y ese es débil a la luz. Lo cual no me vale para nada. Eso es malo. Estos van a empezar a ser más duros por fin. Débil a la luz. Y este era débil a que hemos quedado al fuego me parece ¿verdad? Pero lo reflejaba de todas formas. Pero me da igual que lo refleje. Ah, Mepatra quita pánico, miedo y tonterías. O sea que no vale para nada. El cambio ha sido una mierda. Creo que haré un Maragi de mierda para tirar al suelo a este y al otro que... Repele ataques de penetración. Nicolás Case, creo que te necesito. Por ahora haz una Hidine. Y luego probaré cuerpo a cuerpo contra el otro y ya está. No le he quitado gran cosa. Uy, tienen técnicas buenas. Buen perro, pero no del todo bueno. Deja de hacerle eso, joder. Empieza a tocar... O sea, cabrón. Venga, cúranos a todos. No, cúrate tú sola. Cúrate. Se cura ella sola. Qué tía, de verdad. Y esta es una técnica almighty. Bien. Menos mal que tengo esto que está cheto. Y revive a todos. Aunque esto creo que te lo dan por jugar en fácil y ya está directamente, pero bueno. Bien, vamos a no volver a hacer eso nunca más. Ah, que le toca otra vez. Por supuesto que le toca otra vez. Perro, ¿qué hace gastando? Encima de esa que no se lo merece. Bien. Uy, después de que haya subido en realidad. Hombre, ¿vas a curar a alguien que no eres tú? ¿De verdad? Claro. Death bomb, venga, a ver si pueda. Uy, qué crítico. Ya lo creo que ha colado. Eso pasa por Kusan Cheto. ¿Puedo abstenerme? No quiero nada de eso. 50.000 yenes. Venga, a lo loco. Nikolas que ha hecho subida de nivel. Se lo ha ganado. Uy, y además, ha aprendido la técnica que probablemente no utilice nunca. Absorber fuego, esa técnica, sin embargo, me interesa. Recuperar vida. Oh, coño. Una armadura que, como siempre, no utilizaremos. Y creo que esta es farmearé un poco. Hablando de farmear, no he curado a la gente. Y atacan ellos primero, mierda. Oh, fabuloso. Buen trabajo, equipo. Sobre todo yo. Mierda. Por más reflejo el fuego. Yukari, no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Pero por si acaso te lo diré. Cura a la gente. A todos, además. Todos. Por favor. ¿Qué os podrá afectar a vosotros? ¿Os afecta el fuego como pregunta? ¿Decente? Perro, ¿qué coño haces? Tío, puedes haber matado a los tres. ¡Hombre, mediarama! Que toquen las campanas. Es que encima nos cura a todos con casi toda la vida. Es que hay que ser tontos en las narices. Maravilloso. Perro, acaba con ellos. Hostia, me están robando ese pez. Eso es lo que más necesito. Buen trabajo, yo. ¿Sabes qué? Por todas las de antes. Mierda, me la ha rebotado el cabrón. ¿Es posible que ni siquiera así le voy a poder tocar los huevos? Estúpido Akihiko. Yukari, a por Akihiko. Que se lo ha ganado, joder. Esa no la reflejas, ¿eh? Y Akihiko va a curar al enemigo. Buen trabajo, pa. Te la has ganado. Si es que te la has ganado, de verdad. Perro, haz un ataque tú solo. Seguimos todos enamorados. No podemos hacer nada. No sepan la del puto CP. Oh, Dios. Yo qué sé, por qué estoy ayudando al enemigo. Toma, quieres curarte, cúrate. Perro, tú sigue tú solo. Sí, no me pasa nada. Oye, por lo menos podría derribar al puto enemigo. ¿Qué cojones? No le cures, que te va a traicionar. Míralo. Traicionala. Ahí estamos. ¿Tienes diarán? ¿Tienes diarán mamarracho? ¿Que no has usado nunca? ¿Puedo atacar a Kijiko? ¿Puedo atacar a Kijiko? Quiero atacar a Kijiko. Mira, se hace así. Pringao. Un momento. Tú no resistías. Pensaba que te afectaba el fuego. Mira, si hubieras hecho esto en el primer turno, perro. La que nos hubiéramos ahorrado. Buen trabajo, de verdad. ¿Eh? Todo estupendo. No es culpa mía. Yo solamente me dejé enamorar para ser igual que el resto del grupo. Yo también quería ser popular. Ah, no. Uh, puedo preguntarle. Es verdad, podía pedirle a fuego de cambiar las canciones, ¿verdad? Siempre se me olvida. ¿Algo que puedo hacer por ti? Sí. Eh, quiero oír la canción número 2. No la oigo. Tal vez luego la vuelva a cambiar. Vale, esta que atacamos primero. Sé que no les afecta, pero... Haré más a Hidine que les quita una cantidad razonable de herida. El perro tiene para que el enamoren mucho más raro. O sea, que esta vez va a ser útil. Refleja el viento. Ahora lo daemos. Este tío sigue a lo suyo. Nada le afecta realmente. O sea, cuerpo a cuerpo ha sido la estrategia a seguir. De hecho, deathbomb. Experiencia, por Dios. ¿Qué canción está puesta? Ah, sí. Creo que es la de la persona 2. Puede ser. Así que la cambiaré inmediatamente. Solo porque no pega nada. ¡Fuca! Que no me gusta la canción. No, perdona. No, 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 no. Me he equivocado de botón. Cambiar de canción. Sé que la primera... Ahora está subiendo un poco el volumen de la canción, pero bueno. Voy a verlas todas ya que estoy. Me suena. Si quieres saber algo más, por favor, me lo saben. No sea del persona 1 esta canción. Mira, mira las escaleras que le den a este piso. Malos recuerdos. Creo que está del persona 1. Apenas puedo sentir una presencia fuerte, pero necesito saber dónde está exactamente. Mientras iré a lo mío. ¡Uh, nuevo! Nuevo no siempre es bueno. Resultivamente no lo está haciendo. Y no tengo nadie en el equipo con hielo. No les afecta el fuego. Nicolas Cage, esto no va a ser tu momento, me parece. Macionga. Acaba de hacer macionga. Macionga, ¿de verdad? ¿Será posible que sea débil contra el hielo justo? Acabo de hacer macionga. Creo que es la primera vez. Deberíamos celebrarlo o algo. Black Frost, no te separes de mí, por Dios. Sí, eso es el que hacía de otras personas. Esa no recuerdo persona. Me suena por el estilo, pero a lo mejor no. Se parece un poco a la música de la intro, yo creo que de la primera persona. Ah, cúrame tal vez, supongo. Pero puede que sea otra cosa, ¿eh? No lo sé. No sé cuáles son las canciones. Hasta hace poco no me he acordado que había... ¿Qué eres Akali, Akali o Akali? Akali. Como ya la tengo, no pasa nada. Y ahora voy a cambiar otra vez de canción. Después de cada combate. Solamente porque sí. La canción de Maya está bien, pero es un poco lenta para luchar aquí. La 4. Va a ser la buena, efectivamente. No sé de qué es. No me suena mucho. Ahora sabéis como enemigos normales, cabrones. Viento les afecta. Y estas son blancas. Blancas probablemente quiere decir que les afecte... Oscuridad. Tal vez. Ah, maúfula. Suficiente, me vale. Haz viento, gracias. ¿Es la canción de batalla del 2? ¿Seguro? Nah, creo que no. Electricidad nunca lo hubiera acertado. Buen trabajo aquí, Jiko. Estaba en tu mano matar las de una a las dos, pero no. Todos mamarrachos. Todos mamarrachos. En el 4 no recuerdo si puedo cambiar de canción. Me parece que no puedo cambiar de canción en el 4. Es una cosa del 3 nada más. ¿Por qué sí? Dame dinero. Yo qué sé. Sabes que dame lo que te apetezca. Ah, vale. Mira, el dinero. Esta es algo. Esta es algo del 2. Hay más enemigos. Está bien. No te jueces demasiado. No, el tema de batalla no es. No lo sé. A esos no les afecta nada. Así que, mabúfula. Eficiente. Venga, están listos para servir. Por Dios, matarlos. No dejes que hagan eso. Está feo. Usando el perro, de verdad. Oh, Dios. Esta tía ha aprendido a... Ha aprendido Windbreak. Que es eliminar resistencia al viento. Y ahora no va a hacer otra cosa. Porque es así especial la tía. Se ha vuelto... Se ha vuelto Misuru con el Marine Cari. Y... Cúrame. Gratis. Porque el dinero no me hace falta. No he jugado al 2. Pero sí que he oído las canciones. Oh, gran parte de ellas. Y salvo que ahora cambio un poco el ritmo de la... Canción y de repente me suene. Otra vez esto. Sabéis que voy a ver a hacer mabúfula. Tiene que lo he escrito bastante a todos. Puede ser que he esquivado. Garudine, no. ¿Por qué me haces Magaru? Magarudine o Magaru algo. Eres tonta. No se dejan vivos a los... A los Hull Hogans. El perro tiene una idea. Pero no va a salir bien. Porque es una peor idea del mundo. Pero buen perro. No he pensado que sobrevivieran. Bien. Algún día no atacará cuerpo a cuerpo el tío ese. Buen perro. Por la espalda. Experiencia. Necesito experiencia. Definitivamente necesito experiencia. Aunque también necesitaría que mis aliados no fueran estúpidos. Pero eso ya sería mucho pedir, creo. Con esto vamos. Súper bien me parece. Debería ir a la salida. Pero antes aquí no hay nadie. Antiveneno. Como si lo fuera a utilizar. ¿Qué te lo has creído? Vale. Vamos para adelante. Vamos para arriba. Paso de farmear. Farmear es para los débiles. Voy sobradísimo. Apenas puedo sentir una presencia fuerte. Puede subir un poco más. Seguro que no falta nada. Seguro que de repente nos lo encontraremos en la boca. Eso es para el chiquillo. Bien por él. No lo había visto. Se había metido ahí al lado del perro. Y te juro que pensaba que era el perro. Ha sido una cosa muy rara. Bueno. Pues un combate más. Pero voy a seguir subiendo. Uh, a cazar. Ah, mierda. Es crítico, ¿no? Por Dios. Dos veces no vale. Seguro que le curan. No veo por qué no han de curarle. Ah, que te lo has creído. Tú te mueres como la gente decente. O sea, cabrón. Y encima se cura. Puedes haber empezado por ahí, tonto el culo. Tiene 448 de vida. Este perro. Perro. Ah, digo, se ha muerto Luna otra vez, pero no. Buen trabajo. Ya me encargo yo. Ya me... Ya los mato yo. Bien. Uh, a cazar. Podía pegar varias veces. Uy, qué bien. Qué bien nos va esta vez. Si alguien ataca, se mueren. Venga. Sacrificad un poco de cura para que no nos maten. O, tonta del culo, haz una cura múltiple. Por Dios. O hace eso. Gracias. Yukari, si nos tiraras Mediarama en lugar de tirarte Diaran aquí sola, estas cosas no pasan. Lo sabes, ¿no? Al fin y al cabo cura es prácticamente lo mismo. Es un poco Berkil tirarte Diaran. No tienes tanta vida para aprovechar Diaran. ¿Quién te crees que eres? Está tan cerca. Está en el piso 236, me imaginaba yo. Por favor, ten cuidado, que falta poco. Hablando todo un poco, deberíamos recuperar SP en breve, pero también... No sé qué iba a decir. Ya me he curado. Está todo hecho. Uh, pequeñico. ¡Puere! Oh. No sabíamos qué te afectaba, ¿verdad? ¿Qué opinas del hielo? Anda, coño. Es azul. Nunca me lo hubiera imaginado. Siempre pienso que depende del color que sean les afectará lo contrario, pero no. No siempre. También. No tiene ninguna lógica nunca cuáles son las habilidades de la gente, así que al fin y al cabo es al azar todo, pero bueno. Experiencia. Sin lugar a dudas. Mierda, ¿he cogido a Kumbaya cuando me han liado? Vale. Yo voy a ir a por el jefe en cuanto mate a este. Lo más rápido posible ya. ¡Hombre! Llego a saber paso de vosotros, hijos de perra, en los otros pisos. Viento. Que tú digas. Ataque normalito. Uh. Le ha sentado mal. ¿Yukari es la que tiene que hacer esto? ¡Kari, venga! Tú. Macionga, tío. Lo hace para recochinearse. Eso no tienes que haber hecho cuando estaban los pájaros detraciados. Bien. Ahora al otro. No. Sabes que le voy a tratar normal que no le quito una mierda solo para que cobréis. Por cabrones. Pero aún queda, digamos, la segunda mitad del bloque cuando me enfrente a este jefe. Lo cual quiere decir que puede que haya enemigos más chungos. O sea, que sí que eventualmente los enemigos van a ser jodilletes. Y hielo. Y hielo, es verdad. Este le afecta al hielo. El otro le afecta a Rayo, pero es un detalle sin importancia. Y a Magukula. Pero. Echa a faltar el SP. Este le hacía el viento fuera. Ya me cargo yo. Uy, le afecta cuerpo a cuerpo. Púrame, supongo. Esa persona la tengo ya. Pero no sé hasta cuándo nos vamos a quedar hoy en el live stream, ahora que lo pienso. Porque. Tal vez haga este semi-jefe. Y ya está. Se me está haciendo más largo de lo que esperaba Tartarus. También porque me he enfrentado. Si el enemigo está en el siguiente piso. Mira que bien. Uh, eso es arma para el perro. ¡Perro! Tengo un arma para ti. Y es sombra no sé qué. Pero es que me gusta el kebab. Pero es mejor. Kunai llevado por cierto ninja. Fantástico. Y. Es literalmente. Un kunai genérico. Que sea portado por cierto ninja. Da absolutamente lo mismo. Sadurren. ¿Es alguna referencia a algo? Porque es un kunai genérico a más no poder. Tienes que mirar a la tienda. Infran los precios. No podemos gastar. Un enemigo. Para no hacerle el feo. Y luego vamos para arriba ya directamente. Ah, merece la pena. Minotauro 2. ¿Qué opinas del hielo? Trajes. Eso sí te debería mirarlo. Ups. No le afecta. O sea, ha subido el ataque. Débil contra la oscuridad. Que se encargue el perro de eso. Yo definitivamente no. Uy, tiene la resort. Oh, Dios mío. Se me mató a la tiguna. Yo creo. Voy a tener que tirar el cuerpo a cuerpo. Mudón, venga. Con dos cojones. No acierta nunca, pero cuando estábamos... Acertado. Oh, oh. Coro-chan está cansado. Va a haber que terminar el día este ya. El perro está cansado para el jefe. Mira que si no me hubiera enfrentado a ese puñetero enemigo solitario de mierda... Que no me había hecho tampoco nada. El paso de este piso. No se hubiera cansado, pero ahora está cansado. Es un perro, le da igual. Se recuperará enseguida. Pero para el jefe no va a ser bueno que esté cansado. Va a ser definitivamente no bueno. Hay una sombra cerca del medio. Es fuerte, ten cuidado. Vuelve al... Oh... Coromaru se va a ir. Coromaru se va a ir. Coromaru, hasta luego. Porque te podía curar los SPs dándote una bebida, pero que te den... Vete, si quieres. Adiós, perro. A correr al parque. A lamentar la muerte de tu dueño o lo que sea. Pero necesito curarme los SPs de forma gratuita, porque no tengo 100 millones de bebidas. Es mentira. Adiós, perro. Perro malo. Junpei, ¿quieres ocupar el lugar de Coromaru? Por supuesto que quieres. Sabes que necesitas mi ayuda. Ahora nada más que por listo ya no te vienes. Misuru, por favor. Espero por Dios que le afecte el hielo al enemigo. Pero... Pero bueno. Vamos para allá. Compramos. No, si tener tengo. Pero hay un objeto que curaba el cansancio. Y no son los Mad Bulls, seguro. Qué raro. No lo sabía. Pero es un perro. Seguro que se le pasa. Hay una sombra cerca del medio. Te es fuerte. Tengo algún arma para ti o algo, porque parece que has llegado de repente. No va a ser tan fácil como piensas. Lo sé, sobre todo porque debes tener poquito nivel. 62. Uy, qué mal. ¿Quieres a Shrek otra vez? Seguro que Shrek nos dará lo que necesitamos para la victoria. ¿Quieres zapatos? Uy, no. Fantástico. ¿Algo más? No, en realidad no hemos hecho nada. Vamos a suicidarnos contra un bicho. Ah, es una báscula. Bueno, puede ser peor. Aquí viene. Esta sombra es un enemigo formidable. Su arcana es la justicia. Análizala solamente para que parezca que hacemos algo. Y como tenemos hielo en el equipo, por cierto. Os voy a poner a todos en knockdown si puede ser. No puedo hacer oracle. ¿Puedo hacer full análisis? ¿Puedo cancelar el análisis? No. Full análisis es lo de siempre, ¿verdad? ¿Puedo cancelar el análisis? Lo que sea. Todos. Intentar derribar, pero dudo que podáis derribarlo. Porque normalmente no nos afecta a nada. Y yo me voy a arriesgar y voy a cambiar a Nicolás Cage. Nicolás Cage va a hacer a Givine. Venga. A ver si va a aceptar el fuego y acierto por una vez. No he acertado. Cuerpo a cuerpo tal vez. Oh, no, no, no. Técnicas al mighty. Mejidolas al mighty. Quiere decir que no hay nada que conterreste a eso. ¿Cómo decir técnica suprema? Se ha atacado cuerpo a cuerpo, de verdad. ¿Por qué ataque es cuerpo a cuerpo? Os he puesto a derribar. ¿Sabéis que no tiene debilidades elementales así por inspiración divina? ¿Y por eso lo estáis haciendo? Creo que voy a ir cuerpo a cuerpo. Voy a poner a curar a la otra. Y puede que ponga a curar también a Misuru si me hace falta. A ver qué resultados me da esto. No muy buenos. Nada en absoluto. Digo, a lo mejor... Uuuuuh. Todos los elementos. Este tiene todos los elementos. Este tiene todos los elementos. Las dos a curar. Las dos a curar. Y como el otro va a atacar cuerpo a cuerpo, probablemente haré subir el ataque. Probablemente te haré un escudo mágico. Porque este tío es chungo. Chungo. Me suelo curar. Y en principio tiraré el espejo ya. También le puedo tirar daño al Mighty, pero paso. Me quedan cinco espejos mágicos. Por lo menos el reflejo le va a quitar bastante daño. Que este tira Mejiro Lagón. Creo que esto cuenta como físico. El daño al Mighty cuenta como físico. O sea que el espejo mágico le da igual. Y a lo mejor ahora esté tirando todo el rato esa mierda. Lo cual no me conviene. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. ¿Para qué curar a todo el equipo? Poniéndote curar tú sola, eh. De verdad. Qué gente de verdad, Kijico. Tú lo entiendes. Eso es envidia porque no son del club de las sandalias. Con calcetines. Vamos a darnos más ataques. Si ataquéis cuerpo a cuerpo por lo menos que hagáis algo. Mejido Lagón. Creo que va a estar haciendo todo el rato Mejido Lagón. Porque no me puedo atacar de otra forma. Porque el Almighty... De hecho tampoco cuenta como físico. Si me tiraron un escudo físico tampoco valdría. Es Almighty y punto. Eso me viene mal. Casi me he jodido más de lo que... Pero no. Pero así no me puedo hacer ataques débiles. Por lo menos nadie cae al suelo. Y si nadie cae al suelo me conviene. Si solo curáis al grupo... Ah, mira. Que esta vez sí que lo ha hecho. Había supuesto que no directamente. Fíjate qué cosas. Y ahora... Probemos Maragi. Probemos Bufula. Perdón. Probemos Agilao y probemos... Bufula. A ver, cuerpita más y ya nos decidimos. Ciento cuarenta y cinco, de verdad. Esto no es bueno. Y con el ataque aún así quita esa mierda. A ver Bufula, lo quita. Que nadie nos cure, que soy el protagonista. Si muero yo se acaba esto. Gracias. Doscientos sesenta y nueve. Porque Black Frost tiene mejorar el hielo. O sea que... A ver si me matan. No. ¿Queréis curarnos a todos? ¿Alguien? ¿Nadie? Como curame a mí, me da igual. Pero aún así, podías curar a todo el equipo y ya está. Por Dios. Como esta cuando le apetece solamente. Bueno. Más o menos. Más o menos. El ataque ha vuelto a estar como estaba, pero honestamente es el que más quito que le den al ataque físico. Ojalá tuviera carga mental. Esto sería una fiesta. El ataque revertido. El caso es que le he forzado al enemigo que haga todo el rato eso. Pero honestamente, me viene bien. ¿Solo Yukai tiene cura en área? Qué raro. Pensaba que tendría. ¿Y Ken? ¿Ken? ¿Ken está muerto? Está en la esquina castigado pensando en lo que ha hecho. Que realmente no sabemos qué es lo que ha hecho, pero algo habrá hecho. Es un chiquillo. Seguro que es algo. Bueno. Pues así estaremos hasta el fin de los días. Así es. Creo que no se le pueden hacer ni siquiera críticos. Tantos golpes que le han dado. No le han hecho nada. Todavía. Y las tías tienen que estar curando a tiempo completo. Pero absurdo totalmente. Me quita un huevo con el mejidole aún. Pero por lo menos no derriba a nadie. Y cuando derriba a alguien es cuando se lia. Así que lo tenemos. Controladísimo. Ahora. La pelea ha perdido toda la emoción. Akihiko Senpai me chupa la... Me da igual. Bien. Cúrame a mí. Eso es. Tengo un punto de vida menos hoy más importante. Y así. Tampoco vas a pensar mucho. Honestamente. He convertido en una pelea bastante complicada. En una cosa bastante rutinaria. Lo he hecho al espejo mágico. Claro que el espejo mágico es nuestro estacheto. Y usarlo es casi una pérdida. Pero merece la pena. Estamos casi al final del juego. Ya que esté en mi inventario hasta el fin de los tiempos no me ayuda. Aunque ojalá estuviera en mi inventario hasta el fin de los tiempos para no usarlo nunca. Es el típico dilema de los RPGs. Este objeto es una mierda. No usarlo nunca. Este objeto es demasiado bueno. No voy a usarlo tampoco por si acaso me pudiera venir bien en algún momento. Y al final tampoco lo usan nunca. Pero he encontrado el momento definitivo para usar el puñetero espejo de las narices. Bueno, y después de la pelea sorprendentemente rutinaria... Has curado a esta, si no se lo merece. Puede que... Hay cabrones que nos han dejado sin curar otra vez. En línea de calcetines. Vea, hasta que no nos dejan a cien de vida las tías estas no cagan. Es mío, me lo he pedido yo. No se te puede robar la muerte. Si tuvieras buena armadura, las armaduras son mentira. El bañador es mucho mejor donde va a parar. Pero vamos. No tiene ni punto de comparación. Estoy orgulloso de mi toma de decisiones. Ah, toma el foco. Tengo a Blastfrost. ¿Para qué necesito armadura teniendo a Blastfrost? Joder. ¿Qué tengo a Blastfrost? Está cheto. Puedo ver tu determinación. Akihiko, o sea, apenas te han dejado a nada de vida mil veces. Mejid... Uh, gema de Mejid... Gema de cómo se llame. El Mejidola. Onde ese de los huevos está muy cheto. Y eso sí que me lo tengo que guardar para... Algún grupo de enemigos fuerte. Porque eso revienta. Es básicamente lo que me está haciendo el jefe todo el rato. Y ni siquiera lo pienso cargar en calzoncillos o bañador o lo que sea. Esto y lo sabes. Solo quedan dos. Todo depende de nosotros. Hagámoslo. Pero hagámoslo otro día porque me han pegado una paliza importante. Aunque me han costado más los enemigos de antes que este. Pero bueno. Tú eres yo. Yo soy tú. ¿Te puedes creer que esto lo subimos aquí en la mitad? Porque sí, ya lo creo. Nivel 6. Maravilloso. Siento que estoy avanzando. Y estoy súper involucradísimo en la historia. ¿Dónde va a parar? Go precioso. Y hoy nada más que hemos hecho enfrentarnos a esto. Y a muchos pájaros. Muchísimos pájaros. Pero bueno. Quedan ya las dos últimas partes de Tartarus. Algo es distinto con los enemigos de por aquí. Escanaré más adelante así que puede que te hagas algo de tiempo. Pero vamos a dejarlo aquí. Y por aquí digo... Oye, me he equivocado de darle al botón. No tenía que haber subido. Fuka, ¿me encuentras una salida? Vámonos. ¿Quieres salir? Sí, quiero salir. Estarte ahí. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Esto es la mitad de Tartarus. Es un poco más de la mitad. Hemos hecho tres bloques de cinco. O sea que... Si las matemáticas no me fallan es un 60%. 60%. Tal vez... Lo siento, me vuelvo al dormitorio. Tira, si no te querías. Y yo con Junpei ya me vale. Y voy a guardar aquí. Y probablemente... Lo que sí que voy a hacer antes de mañana... Va a ser... No voy a volver todavía al dormitorio. Voy a fusionar personas. Y puede que me deje preparado ya para el próximo día. Nada más empezar a tener las cosas listas para decir... Tomar... Alice. Y hacer a Alice directamente. Y ya está. Así que eso. Nos queda un poquito. Un poquito más de Tartarus. Que haremos el próximo día porque la gente está reventada. Yukari seguro que se va a cansar enseguida. Y... Y... Y todo eso. Así que nada. Lo dejamos aquí por hoy. Antes de que fallen más cosas. Y luego... Fusionaremos a Alice directamente. Y volveremos a Tartarus. Haremos un día de quedar con alguien. Y luego Tartarus. Y eso. Y ya está. Y supongo que pensaba que esto lo dirían... Y hubiera entrado... Hoy. En... En acción. Pero no. Aunque... Un voto de diferencia. Te lo puedes tú de creer. Esto no es normal. Esto no es mi medio normal. Eh... Pero eso. A lo mejor esto estará activo todavía el Straub Pool. Y mañana ya sí que decidiremos definitivamente... ¿Con quién vamos? Si con Yukari. O con Misuru. Al máximo. Así que eso. Aún nos queda hasta mañana. Pensaba que esto entraría... Se haría hoy. Pero no. Mañana. Venga. Nos vemos entonces. Adiós.